Buenas tardes a nuestros colegas, a nuestras colegas, por compartir con nuestra universidad este momento tan especial, tan emotivo, histórico, que es la presencia de José Pepe Mujica en nuestra universidad. Los hemos y las hemos convocado para una conferencia de prensa, que, efectivamente, Mujica ha aceptado dar con nuestros medios locales, regionales y nacionales. Esta conferencia está siendo transmitida en directo para todo el país y el planeta a través del canal de televisión de la Universidad UNSB TV y para todas las radios del Sistema Universitario Nacional a través de la red de ARUNA. A todos nuestros colegas del país les damos un saludo y gracias por acompañarnos en esta presentación. Brevemente, explicarles por una cuestión de logística, de tiempos, de la agenda de Mujica en nuestra universidad en función del motivo que lo convoca, que es la distinción del doctorado de Norris Causa que la universidad le está entregando en este viaje, hemos acordado una instancia de conferencia con 10 preguntas que podamos formular los periodistas aquí acreditados. 10 preguntas que no alcanza claramente a abarcar a todos y todas las periodistas que están hoy presentes, por lo cual hemos decidido a partir de la acreditación que hemos realizado en la tarde de hoy para poder estar aquí en esta conferencia en el auditorio de Mauricio López. Hicimos un sorteo para que mis colegas puedan formular las preguntas. Pedimos que se entienda esta situación de excepcionalidad por una cuestión de tiempos y por supuesto vamos a iniciar la conferencia de prensa dándole el espacio a los medios de comunicación de la Universidad Nacional de San Luis y en representación de los medios de nuestra universidad habilitamos formalmente la conferencia con la pregunta del periodista Oscar Flores por Radio Universidad Nacional de San Luis. Buenas tardes don Pepe, acá estoy, bienvenido a este lugar emblemático de nuestra universidad. El auditorio Mauricio López lleva el nombre del primer rector desaparecido, el único en la Argentina y bueno, esta es una sala emblemática, así es que bienvenido. Primero preguntarle cómo lo han tratado desde su llegada hoy cerca del medio día a San Luis y segundo una reflexión sobre este momento regional, digamos, de nuestros países. está la elección de Brasil, considera usted que eso puede marcar un hito, ganar a Lula, no ganar a Lula, vendrá de nuevo el UNASUR, qué reflexión nos puede dejar en la tarde de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, a través de ustedes. Un abrazo al pueblo argentino y muy particularmente al pueblo de Estepago de San Luis que tiene su cuota parte de la historia heroica en la formación del Ejército de los Andes. No hay ningún misterio para ustedes que soy oriental. Un pedazo desgarrado de una argentinidad histórica que no pudo ser por nuestras propias contradicciones. Y en mi pequeño país se levantó el estandarte de la idea federal de organización, tomando como modelo histórico lo que había pasado en las siete colonias de la independencia americana. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo no me siento hermano del pueblo argentino, me siento parte. parte de mi historia descuajada. Y los dolores del pueblo argentino son mis dolores. Los triunfos y las derrotas del pueblo argentino. Porque no somos hermanos. Hemos nacido en la misma placenta histórica. Esto lo haría con tema en sí. Pero la vega me pregunta Yo no soy otra cosa que un paisano viejo luchador social. Un paisano con unas cuantas lecturas. Pero hay una idea académica que no comparto. Eso que llaman izquierda y derecha. que son términos a partir de la revolución francesa. Porque culturalmente dependemos de ese mundo e hicimos categorías políticas por cómo se sentaban los legisladores del viejo parlamento. Pero para mí, como le quieran llamar, hay una pata humana eterna sensible a los cambios, a la distribución de la riqueza, a la empatía humana a lo largo de la historia del hombre. Y hay una pata conservadora como nervios conductores de la historia de los sapiens arriba de la tierra. Visto así, a Soca era un rey progresista o Epaminonda o los hermanos Draco. No empezó con la época moderna. Y Jesús el de carne y hueso con su empatía humana es también un mensaje de esa sensibilidad que compone el devenir humano. El zapata progresista ha tenido sus deformaciones o de izquierda o como le quieran llamar. La tendencia a confundir de ellos con realidad. Y la pata conservadora no es lo mismo conservador que el reaccionario ha tenido sus enfermedades para caer en lo reaccionario, en la negativa de la historia. Pero el devenir humano es una lucha de equilibrio cuasi eterna y permanente. Como verán, los que me preguntan qué va a pasar no lo tengo claro. Los que tengo claro es que esas dos corrientes son constitutivas de la conducta de los sapiens y van a continuar. Estamos en medio de un proceso histórico donde estamos atendiendo al entierro de lo mejor del viejo liberalismo. Donde la iniciativa y la libertad de los individuos termina sucumbiendo ante el poder organizado de la concentración de la riqueza. y puede haber un inventor en esta universidad notable de X cosa pero va a terminar vendiendo la patente a una transnacional porque no tiene capacidad de pleitear ni pagar los abogados que tienen que pagar y registrar el conocimiento y mucho menos el valor de lo que tiene que llevar adelante y si es el mundo en el que hemos entrado. Bueno en ese marco no sé lo que sé es que tenemos una deuda social tremenda en nuestra América Latina y tenemos que tener sensación de que es hermoso gastar una parte de nuestra vida en la lucha por saldar esa deuda que tenemos con una parte importante de nuestros pueblos. Porque una cosa es vivir porque se nació y en eso los humanos somos iguales al cangrejo iguales a la lechuga nacemos por un fenómeno biológico pero la naturaleza nos dio conciencia y hasta ciertos puntos podemos incluir en el rumbo determinante de nuestra vida. Y entonces existen locos como yo que se la agarran en serio y sueñan que es posible cambiar y mejorar el mundo y fracasan pero logran algo eso es la acumulación de la civilización humana y del progreso porque tenemos la satisfacción y la felicidad de tener una causa para vivir que no es poca cosa bueno lo que va a pasar no sé es probable que va a ganar un amigo Lula y que va a jugar para darle prestancia a América Latina que no existimos de rebote en el mundo pero va a tener cada lío que Dios me dice porque tiene que tapar agujeros porque hay que distribuir porque Brasil es un país muy rico pero con la riqueza muy concentrada y hay que repartir y cuando le quiere meter la mano a los que tienen mucha plata en el bolsillo patea se recita es viejo como el mundo y necesitamos la colaboración de todos pero a pesar de todas las dificultades el mundo no será como fue y por humanidad si le matamos la esperanza ¿qué sentido tiene la vida si no cultivamos el sentido que a pesar de todos los pesados algo podemos lograr a favor de la justicia humana al final hay un problema de razón pero también hay un amor a la vida un problema de fe no puede ser tan bastardo el género humano que no tenga capacidad de enfrentar los problemas más graves que tiene a pesar de nuestros propios defectos muchas gracias la próxima pregunta es para Sofía Pons de el diario de la república buenas tardes Pepe buenas tardes rector en diferentes entrevistas usted Pepe explica que son tiempos de acumulación donde a todo el mundo le interesa acumular por su estilo de vida usted se destaca por la austeridad es una de las cosas por las que se lo eligió para este reconocimiento quiero saber qué piensa cuando ve a otros mandatarios del mundo ostentar riquezas la realidad es como es pero nuestra nuestra manera de ser y de vivir con mi compañera no es una carga acá acá hay una visión filosófica un sentido de la vida que no lo inventamos nosotros que es viejo eso no es los fundamentos de la escuela estoica mi definición es un poco la decénica pobre es el que precisa mucho porque si precisa mucho no le alcanza nada o como dicen los baimaras pobre es el que no tiene comunidad el que está solo en el mundo y no es pobre el que tiene compañeros para enfrentar la dificultad de la vida pero hay una etapa de la civilización donde tácitamente se nos tiende a educar que triunfar en la vida y hacerse rico y eso es una mentira canallesca en el fondo ¿sabes por qué? porque si 7.000 8.000 millones de habitantes fueran a vivir como vive la minoría privilegiada del mundo precisamos 3 o 4 planetas porque este planeta lo hacemos pelota porque no se puede soportar semejante despilfarro de recursos yo no hago apología de la pobreza hago apología de la sobriedad aprender a vivir con lo necesario y no volverse loco pero no lo hago por sacrificio lo hago por libertad porque si tú dejas que la primera ley de las que tienen las cosas biológicas nuestros hermanos cangrejos la lechuga los monos las vacas todo todo lo que sea vivo los yuyos la primera ley es la ley de la necesidad como nutricio para no morir eso es la primera pero los seres humanos como tenemos conciencia y desarrollo podemos multiplicar nuestras necesidades al infinito pero si multiplicamos las necesidades al infinito gastamos toda nuestra vida atrás de las necesidades y no nos queda tiempo para vivir cuando eres libre cuando estás trabajando por necesidad para cubrir tus necesidades materiales o cuando haces cosas que a ti te gustan y que a ti te motiva y que no necesariamente tienen que ver con lo que ganas y vas a ver que cuanto más multipliques las necesidades menos libertad tenés la libertad tener tiempo libre para gastarlo en lo que a uno se le antoja muy sencillo porque nadie define porque tú cuando compras no compras con plata compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata pero no puedes comprar tiempo de vida la vida se te va y es el gran valor la gran moneda que tenemos es el tiempo de la vida que se nos va entonces esto que quiere decir porque esta carrera puede ser infinita mira los trabajadores de mi país la salud consiguieron trabajar seis horas de trabajo entonces mejoraron no trabajan más ocho horas ¿qué hicieron? se consiguieron dos trabajos trabajan más que doce horas entonces ¿para qué vivimos? nacimos para trabajar y trabajar y trabajar hay que tener tiempo para vivir también ¿qué es lo que terminamos sacrificando cuando las necesidades económicas se nos multiplican? los afectos lo que más sacrificamos no tenemos tiempo para nuestra novia si somos jóvenes no tenemos tiempo para nuestros hijos no quiero que a mi hijo le falte nada pero faltás vos porque nunca tenés tiempo dedicarle dos horas a tu hijo o para tus amigos y la vida se te está yendo por eso el sentido y la práctica de la sobriedad en la forma de vivir es la defensa de nuestra libertad gastar tiempo para esto yo vine acá no vine por plata ni vine por esto ni por lo otro ni por carrera vengo para acá porque soy un predicador de carácter social y gasto tiempo en mi vida y ando con mis jueces que están a la miseria porque tengo ya 87 años pero siento el placer de sembrar ese es el lujo de mi libertad y ahí andamos con mis compañeras todos remendados a los tirones pero tenemos una causa para vivir y nos vamos a morir felices porque dejamos muchos compañeros que van a levantar las banderas por las cuales hemos gastado una parte de nuestra vida así de sencillo se encuentran con unos viejos felices que tienen todos los problemas de los viejos pero son felices los invito a que luchen por la felicidad humana porque la vida es una aventura es una hermosa aventura y hay que vivirla con intensidad y cuando llegue esa vieja que inevitablemente nos lleva me gustaría decirle por favor señora sirva otra vuelta muchas gracias muchas gracias está claro que no es una entrevista típica por lo tanto las preguntas tampoco están siendo típicas la próxima es para que la formule Pablo Oro por Radio Digital Buenas tardes Pepe un gusto igual que mis colegas poder estar y tener esta oportunidad pensaba lo que decía pensaba la pregunta de mi colega y pensaba también en el país que tenemos en la Argentina ¿no? lleno de dolores y tropiezos y tropiezos y pensaba también esta contradicción ¿no? viene usted convoca un montón de gente se tiene que cambiar de lugar esto por su ejemplo del buen político altero honesto que es lo que estamos ansiando en la Argentina y simultáneamente en la Argentina crece ese discurso antipolítica y quienes creemos en la democracia nos vivimos defraudando una y otra vez me gustaría su mirada sobre esto sí hace unos años me hice una pregunta ¿qué somos los sapiens? ¿cuál es el disco duro que hay dentro de nosotros que construyó la naturaleza y cuáles son los factores que recibimos adquiridos por el medio ambiente la preguntita es pesada porque yo no la podía responder me motivó para meterme después en la antropología porque esa pregunta me la hice en la soledad y no tenía respuesta porque en el fondo iba acompañada de otra pregunta ¿no estaremos peleando contra el disco duro? porque si estamos peleando contra el disco duro marchamos y después caminando y eso y me quedó dotando la respuesta debe estar en la antropología cuando pude cuando anduve suelto y gané la libertad para afuera porque la libertad porque la libertad de adentro nunca la perdí a pesar de estar preso la libertad para afuera me metí en la antropología y me encontré con algunas cosas muy curiosas lo primero que los humanos somos animales gregarios no podemos vivir en soledad como los pumas que se juntan para parearse los humanos hemos vivido miles de años en grupos clánicos más o menos 40 50 y en casi toda la forma de derecho antiguo después de la pena de muerte la más grave que te echaron del grupo porque si no tenías el respaldo de una colectividad era muy difícil vivir pero eso no de un año ni cinco ayer arrancaron los sapiens caminando en los valles de África y fueron colonizando el mundo en 200.000 años hacia un lado y hacia el otro con ese tipo de organización clánica primitiva dependiendo del grupo y somos por eso tiene razón Aristóteles cuando dice los humanos somos animales políticos y por qué somos animales políticos porque somos gregarios necesitamos de la sociedad y si necesitamos que la sociedad nos ampare hay conflictos en la sociedad porque cada individuo es lo que es y hay conflictos de intereses y líos y el papel de la política en hacer viable la existencia de la sociedad no es todo eso que llamamos civilización no es otra cosa que la destilación acumulada del avance de la sociedad a lo largo de milenios no somos conscientes de la deuda que tenemos con los que descubrieron el pueblo y la rueda y todo lo que vino después hasta los que están trabajando hoy en la biología molecular si tuviéramos que vivir en soledad no andaríamos con un cuero interdependemos los unos de los otros con todos los defectos que puede tener la sociedad que son los pecados de nuestro egoísmo y de nuestra propia individualidad pero si la sociedad no nos ampara nuestra vida es tan peligrosa yo tengo compañeros en pila tengo gente en pila que me quiere pero si me ataca un problema en el bobo pero si es un cardiólogo y si el cachillo no me anda pero si es un mecánico y si el techo de mi rancho se jueve pero si es un arbañil es decir interdependemos de la sociedad nos demos cuenta o no y si interdependemos va a haber conflicto alguien tiene que terciar para lidiar con el conflicto ese es el papel de la política pero la política contemporánea no puede escapar a la influencia de las definiciones contemporáneas triunfar en la vida hoy hace ser rico puede como puede y entonces hay una idea para borrear una idea de que inventamos la república moderna porque nadie es más que nadie pero pagamos un precio a la sociedad feudal todavía tenemos atabismo entonces los dirigentes tienen que vivir con un tacto como lo más acomodado de la sociedad yo pienso que los dirigentes son coyunturales los elegimos por momentos y deberían de vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como la minoría privilegiada y eso no es ninguna carga eso es uno no pero andamos con la porque de hecho no es que los maestros la educación nos eduque así es que la educación subliminal que nos da la sociedad desde que vos abriste la televisión es que triunfar en la vida es tener plata y que compre esto y compre el otro y compre el otro y compre el otro y te ponen cosas sonrisa y al muchacho le ponen una rubia espectacular al lado un auto para que el tipo inconscientemente liga la estatura de la rubia con el auto y a los viejos nos quieren convencer de que nos van a quitar la panza con una bicicleta aerométrica y a la doña con el ácido hidroelónico que te lo ven que te saca y dale y nos meten la mano de bolsillo y pa 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 y dale y gastan un platal en todo eso y lo que gastan no es joda es dar resultados nos transforman en pagadores de cuota esa es la cultura subliminal no tenemos que tenemos que darnos cuenta que también la política se entrevera a esto que hay gente que cree que la política pasa el plata personalmente pienso que lo que le gusta mucho la plata que vayan a la industria que vayan al comercio que les vaya bien y que paguen impuestos y que les vaya bien pero no entreguen los tantos no es que en la política no hay interés hay interés de otra cosa que son los afectos las relaciones personales no venga a ponerme el precio al corazón hay un sentido del honor que para algunos es una satisfacción y para otros puede ser que sea una pavada no importa hay que saber elegir pero los pueblos no tienen ese camino para poder elegir y andamos con las cosas un relato y tenemos una serie de instituciones todavía están los tipos sale el señor presidente se forman ahí son los vasalles que se formaban en el puente en la Edad Media cuando el señor salía de cacería le tocan cormenta y la alfombra estirada y todo eso todo eso protocolo esconden disimulan no una idea de respeto a la jerarquía sino una idea de clase social distinta pero bueno esto es parte de la lucha muchas gracias la próxima pregunta para que la formule Julián Papillón por el diario El Chorrillero buenas tardes Pepe ¿qué tal? lo llevo para el lado de la construcción de las democracias nuestras democracias para el lado de que hay líderes políticos gobernantes autoridades que eligen caminos diferentes por ejemplo a las autocracias por ejemplo esto de qué manera puede llegar a incidir si es que lo hace en este desarrollo de nuestras democracias gracias primero la idea de democracia no es mogana es bastante vieja y creo con con aquel inglés que es la mejor portería que hemos podido organizar porque no se reconoce perfecta se reconoce perfectible mejorable no es absoluta no es de una vez para siempre y no trasplanta la idea de poder a una cuestión religiosa o divina sino más bien un acuerdo o un contrato social donde la gente más o menos como puede participa y decide más o menos pero no es nueva aquí no más en la falda de los andes había indígenas que se reunían en la asamblea y anualmente elegían en Capanga que iba a gobernar y hacían un balance entre todos como se conocía elegían directamente es una forma de democracia directa pero la forma institucional que tomamos nosotros es heredera de una tradición que se acudió en Atenas y que duró en los 300 y pico de años que terminó bajo la religión romana que tenía muchos defectos porque era era una democracia por asamblea pero en la que votaban los ciudadanos y elegían todas las decisiones importantes y los cargos importantes pero había una masa esclavos que no votaban y las mujeres tampoco votaban pero en el contexto de su época era un y que se originó porque estuvieron había tantos esclavos en Atenas que estaban al borde de una guerra civil porque en aquella época si tú contraías deuda y no podías pagar ibas de esclavo del que te había prestado y eligen un gobernante clístenes y ese hombre decide darle la libertad a los esclavos por deuda y están pobres y pelados y le piden algún apoyo económico pero no se anima a darle apoyo económico porque a los que les quitó los esclavos estaban furiosos y estaban ante el peligro de una guerra entonces no les dio nada pero les dio una cosa el voto en la asamblea les dio poder político curiosamente esa sociedad fue el germen el germen más fecundo de nuestra civilización occidental allí estuvieron los grandes pensadores y todo es decir y dio un resultado maravilloso ese hecho de que el pueblo pudiera discutir eso la democracia moderna arranca con un acuerdo ese es su origen esclavista los fundadores de Estados Unidos Washington era un problema era un problema de su época y el dejar la esclavitud le costó una guerra civil que casi lo destroza y es decir la democracia nunca fue perfecta ni lo es porque nos promete una igualdad de derechos que del punto de vista práctico todos sabemos que hay hay minorías mucho más iguales por el poder que tienen desde el punto de vista económico de todas maneras si la comparamos con las sociedades jerárquicas de condenes de nobles de reyes caídos del cielo etc etc es un progreso fantástico pero tenemos por delante muchos desafíos para poder profundizar y mejorar estas instituciones que dejan tantas cosas en el tintero sin resolver la democracia no puede ser perfecta porque no lo somos los humanos no son tantas las instituciones que fallan lo que fallamos somos los humanos dentro de las instituciones pero de vez en cuando hay un Che Guevara pero de vez en cuando la mayoría somos seres humanos comunes y corrientes con momentos felices y momentos lamentables con una cota de altruismo con una cota de vanidad con pequeñez pero así somos los humanos pero podemos luchar por mejorarnos creo que podemos ser un poco mejor cada día y esa es la virtud que tiene nuestra especie aprender de sus propios dolores y de sus propios derrotes muchas gracias formula la próxima pregunta a Yelen que es maravillosa que es maravillosa es hermosa gracias por predicar gracias por humanizarnos y en este desarrollo maravilloso lamentablemente tenemos pobreza y tus frases están esto de nunca el hombre tuvo tanto y por qué tanta pobreza por qué tanta diferencia Pepe porque repartimos mal porque concentramos demasiado la riqueza porque sobreviven dentro de nosotros una cota muy fuerte de egoísmo porque tenemos fuerzas para hacer un mundo mucho mejor y más equitativo pero no lo hacemos porque sabemos lo que hay que hacer pero no lo hacemos por debilidad política porque hay intereses que juegan entre nosotros que son más fuertes esto es parte de la existencia ahora bien la idea de pobreza y de riqueza hay que medirla en cada época es un concepto histórico y social probablemente un faraón egipcio era un hombre de una riqueza fabulosa en su época porque se lograba que 300.000 personas trabajaran 20 años para hacerle una tumba vos te das cuenta tenía que ser recontra poderoso pero no podía tener una heladera porque no había heladera en su tiempo no podía tener una motito porque no había probablemente probablemente en una ciudad europea hoy hay hombres pobres que tienen un auto parado en la puerta un televisor y una heladera que no tenía el hombre más rico hace 100 años no se puede comparar una época con otra nosotros tenemos que comparar en el contexto de la época en la que nos toca vivir nunca nunca los humanos tuvieron los recursos que tienen hoy por lo tanto hay cosas inexplicables injustificables el aumento de la productividad del trabajo promedio humano es explosivo lo será cada día más por el avance de la ciencia y la tecnología pero una de las contradicciones más severas de nuestra época es la enorme tendencia a la desigualdad y ese es un problema de carácter político lo tenemos que pelear y esta es una diferencia porque hay gente deje que creer deje que la torta crezca y que engorben que despifaró bastante que después va a caer gracia con los carrillos para abajo y el pobre va a comer del desperdicio que hacen no funciona así en el mundo de la vida está interconectado la plata se va para otro lado a cualquier lado de la energía individual de la gente que pelea es muy valiosa y hay que respetarla y que la gente haga plata con su esfuerzo vamos arriba pero la grande fortuna que se amasen no se hacen con el esfuerzo de una persona se hacen con el esfuerzo de muchos hay que apretar para partir un poco mejor esta es una lucha que tenemos por delante en el mundo entero llevó a la vida a la humanidad es una vieja lucha ¿cómo está yo la revolución francesa? los nobles no querían pagar impuestos y el pobre en un momento que se pudió y saltó eso es del origen de la revolución francesa bueno tampoco se puede aún usar pero tenemos que tener claro ahora bien ningún cordero se salvó bailando los hombres han podido avanzar cuando han tenido capacidad de organizarse y obligar a ciertos escalones en la sociedad por esto nuestras luchas políticas nuestras contradicciones pero como somos humanos hay que lidiar con todas las poquedades que llevamos adentro en esa lucha no esperen que en esa lucha se van a encontrar con angelito y se van a encontrar con todo muchas gracias pero ella es la vida perdón y brindo por la vida creo que estamos ensimismados con la conferencia hemos perdido creo que el rumbo de género conferencia y estamos absolutamente compenetrados con las respuestas pero volvemos al género conferencia una última pregunta para también respetar esos 87 años de PP y esta profundidad antropológica en sus respuestas última pregunta para Gabriela Pereira por el diario La Opinión Buenas tardes Pepe muchas gracias por visitar nuestra tierra y por atravesar nuestras vidas con tanta coherencia y muchas gracias a Lucía también que durante toda la conferencia lo ha mirado con una admiración envidiable la pregunta es teniendo en cuenta que la humanidad y los mercados han decidido que el tiempo es tirano que nada puede esperar que nada puede quedar para mañana que lo obsoleto está mal y teniendo en cuenta que muchos cambios se dieron a través de las revoluciones según su mirada cuál debiera ser la próxima revolución necesaria para que la humanidad dé un cambio trascendental vaya preguntita si pudiera hablar con Dios se la haría pero tan importante señor como dice Yupanque que almuerza almuerza en la mesa de otro querida la revolución es un momento de estallida de los pueblos hay mucho de subliminal mucho de hartazo y mucho de circunstancia lo que me doy cuenta es que estamos entrando en un cambio de época no una época con muchos cambios sino un verdadero cambio de época que el conocimiento empieza a ser cada vez más importante que lo que era proletariado en mi juventud que eran unos hombres unos humanos de mamelucos y de gorra de vasco son un recuerdo nostálgico del tiempo que pasó y que el proletariado del tiempo que viene son los muchachos que están entrando a la universidad aunque no se den cuenta porque la calificación del trabajo va a determinar que los que dejan ganancia son precisamente los calificados no digo que ese mundo va a ser mejor o peor digo que va a ser distinto y que uno de los desafíos más grandes de los latinoamericanos como somos capaces de gastar una fortuna en la cabeza de nuestros hijos para que estén a la altura de la civilización que se nos viene encima ustedes están en un país agrícola brutal la papa húmeda tiene mucho que ver con la historia del pueblo argentino dentro de los 20 o 25 años ya no van a ver esas máquinas probablemente gigantescas que están rotulando la sierra dando vueltas van a ver unos pequeños rebos que caminan en el campo e incestan la semilla ni siquiera la semilla va a tener el fertilizante y lo necesario para combatir a los suyos y todo lo demás y no habrá gente serán máquinas que caminarán por el campo sin suelo que no sobrará agricultura de inyección el mundo que se nos viene es para bojar y ahora luchas luchas como esta esa caja que sustituye la cajera cuando vas al supermercado y tú te despachas y cobras tendrás que pagar algo o no tendrás que pagar algo y esa máquina que sustituye al que trabajaba en un peaje y no se precisa más tendrás que pagar algo o no pero ya no hay herramientas que paga los camiones no pagan aunque estén parados en el galpón ¿por qué si las máquinas y el anto tecnológico ayuda a la gente o la perjudica? si elegiste el trabajo tendría que aportar algo estas son todas discusiones que van a tener los trabajadores del futuro están a la vuelta de la esquina como verán el mundo no está perfecto ni terminado y vienen nuevas luchas eso es lo que tengo claro si habrá o no habrá revoluciones no sé pero puede ser que a la humanidad que un día se calce de la gente que despilfarra porque son los viejos que han hecho tanta plata que no saben ni en qué gastarla si gastan una fortuna para ir a mirar la tierra desde arriba cinco minutos eso le llaman el turismo espacial el nombre de la libertad lo pueden hacer y tenemos que bancar mientras que hay mujeres en África subsahariana que caminan cinco kilómetros para conseguir los baldes de agua la humanidad puede en nombre de la libertad tolerar semejante despilfarro de recursos y no solucionar problemas básicos por la vida tendremos tan poca empatía ah yo creo que va a haber lío tiene que haber lío hace pocos días salió en mi estudio ustedes saben que el PSG hay tres o cuatro cuadros en el mundo que son de magnate árabe productor de petróleo bueno allí es donde juega Messi gastan unos cuatrocientos dólares por año de sueldo sacaron la cuenta son dos horas y media son dos horas y media de trabajo de bombeo de petróleo en Qatar dos horas y media para los cuatrocientos millones de dólares esto es una parte ¿habrá que soportar semejante despilfarro? hay un viejo árabe de esos que tiene cinco mil autos habrá que soportar esas cosas en nombre de qué libertad semejante despilfarro mientras hay otra humanidad que no tiene ni para comer este no sé yo no puedo creer que los humanos seamos tan patos maravillones que indefinidamente vamos a soportar eso no se trata de que tenga un sentido igualitario que todos comamos lo mismo y tengamos lo mismo pero hay que ponerse estos límites para arriba y espero que los humanos piensen lo que pienso van a desembocar en eso porque si no el mundo se hace inevitable ¿eso tiene que ver con el cambio climático? perdón que no hay otras preguntas Sandra el cambio climático tiene que ver con el grado de despilfarro que hemos hecho hace más de 30 años que sabemos lo que pasa y sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos los valores y el poder por favor gracias muchas gracias Pepe gracias por el tiempo gracias gracias a ustedes que nos ha dado a nuestros medios de comunicación que nos ha dado Gracias.